¡Vive el Pachecos! ¡Vive el Pachecos! ¡Vive el Pachecos! Hablamos con Edgardo, dueño de la bandera de Pacheco, y esto es lo que nos dijo. Pacheco es donde vivo, y bueno, tiene, qué sé yo, 20 años ya. ¿En qué parte de la cancha la colgás? En Ciboribaja, por donde está el túnel, donde salen los jugadores en el entretiempo. ¿Te acordás más o menos hace cuánto la traes? En el año 91. ¿Cuánto tiempo llegó a hacerla? No, nada, hacerla nada. En realidad era más grande, después se fue achicando por la cantidad de banderas, después porque no se pueden entrar, hay que esconderla, entonces bueno. Pero sigue firme, aparte ahora tengo a mis hijos que siguen con la herencia de traer la bandera a la cancha. ¡Gracias!